El tren se va a desplazar por la vía actual, que ya existe, pero desde la época del presidente Miguel Alemán se inauguró el ferrocarril del sureste. Entonces, existe esa vía abandonada. No se va a talar nada, no se van a abrir nada sobre esa vía. Un árbol de los 1.500 kilómetros en 800 kilómetros es por esa vía y el resto es por la carretera, que ya existe. Y en algunos casos, por el derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad, por donde van los postes, la línea de energía eléctrica. Entonces, no hay afectación, está liberado el derecho de vía. Además, en toda esta región, a lo largo del paso del Tren Maya, en toda la trayectoria, se va a reforestar. Lo que están haciendo es totalmente ilegal, porque realmente deberían de haber presentado las manifestaciones de impacto ambiental. Para nosotros, dar las recomendaciones, las medidas de mitigación, ¿cómo van a mitigar esto? Esto va a ser imposible mitigar, ¿sabes? O sea, no hay forma de decir, ah, bueno, compensamos sembrando tantos árboles acá. O sea, no, no, o sea, esto no se puede, no puede haber medidas de mitigación a un impacto tan grande como este. Y con las prisas de, pues obviamente, inaugurarlo antes de que salga el presidente, sin importarle lo que se lleve enfrente. Música Música